Aún es el tiempo Vete a la borracha en su marido La te gusta y tomas con siete hijos Condena o la abandono Pero que atrás se mantiene Y diez no puro presao Dicen que en su casa come Puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile, verde pero asao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile, verde pero asao Petra la borracha dice que tiene colitis Porque come mucho chile y al día al tiro la gastritis Pero Petra no se raja aunque le arda la barriga Come el chile todo el día puro chile con tortillas Y machuca machuque el chile Verde pero asado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!